Muy buenas Congriakers, bueno aquí andamos un día más y hoy martes por la tarde hemos salido de trabajar, son las 5 y bueno nos vamos a echar un ratito al agua como veis pues bueno aún hay un poquito de mar, tenemos la marea alta y ya bajando así que bueno vamos a cambiarnos y vamos al lío, ¡venga! Y bueno, a ver, ¿con quién vengo hoy eh? Ojito que se viene, se viene el vídeo de los 100 casos ¿Qué Martín? ¿Qué pasa Maravestia? Aquí seguimos, sin barco, sin barco, pero bueno, de tierra dándole caña, a ver si sale algo guay hoy y nada, a darle caña Venga, ¿qué le pasó al barco Martín? Cuéntanos, que la gente nos pregunta De darle caña se jodió el motor, llevamos 3 meses sin barco ya ¿Pero volveremos? Volveremos, volveremos más fuertes Eso es, pues ahí tenemos todo el equipo listo eh ¿Qué Martín, nuevo fusil? Sí, bueno Estreno fusil Estreno gomas ¿Gomas? Ay sí, que hicimos el vídeo de poner las gomas, es verdad eh Van perfectas Sí, quedaron bien Las probé ayer y... ¿Qué pillaste? ¿Maragotas? No, 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 un pintobordo y unos sarguitos Pero ahora pegan fuerte, ahora cuidadito eh Sí, vale, a ver hoy, esperamos un robalo eh Bueno, ¿qué Martín, ya estás listo? Listo Vamos al lío A ver, peña Muy buenas Comriakers, bueno aquí andamos un domingo más con un nuevo vídeo Y bueno, este vídeo me ha parecido muy interesante y creo que podéis aprender pues bastantes cosas Así que bueno, seguimos en ello Y bueno, este fue pues el primer tiro que hice Fue como estaba la marea alta pues aproveché para hacer un acecho hacia la rompiente Y bueno, pues tuve suerte porque había algún que otro sargo ya a bastante poquita agua Entonces pues bueno, disparé, vi a lo lejos un sargo de bastante buen tamaño Ahí giré el fusil, disparé, pero no hubo suerte Bueno, y esto es lo primero que os quiero enseñar en el vídeo de hoy Y os quiero comentar que pues también podemos encontrar peces enfermos en el mar, ¿vale? En esta ocasión pues era una salpa que pues como visteis tenía el hocico así pues bastante blanquecino Así estaba como enfermo, de hecho si os fijáis mirad porque nada, un poco de helado Eso es síntoma de que los peces pues estaban enfermos también Y como veis pues no veía muy bien porque no escapaba de mí Bueno Martín, ¿qué encontraste? No lo sé Eh, un pez rarísimo, ¿eh? Sí, la verdad que sí Eres... El descubridor El curso de... Sí, sí, de bayones Cada vez aparece cosas nuevas Sí, ya te digo, este no lo conocíamos El nuevo Bueno, pues ahí veis a Martín preparándose para bajar Y a continuación pues viene un punto muy interesante de este vídeo Porque encontramos una nueva especie que bueno, la encontró Martín Y pues al momento que la vimos no teníamos ni idea Y bueno, ahora tras pues buscar un poco en internet y preguntar Pues ya os traemos la respuesta Eso, pues la encontró a unos 10-12 metros de profundidad En una grieta que yo de hecho bajé de primera Así ni la vi porque estaba parado Es pues, bueno, ahora justo yo dije Pues si ahí no hay nada Martín A ver Y bueno, pues es justo ahí me señalaba Y es pues como una especie de cabracho Pero bueno, se llama sapo lusitano Y pues en cuanto lo vimos pues se metió hacia adentro Entonces subimos, bajamos de nuevo Y ahora lo veréis pues bastante, bastante mejor Entonces pues es una especie que pues se pescó por primera vez en Galicia En el año 2018 Y pues desde entonces pues se ha ido Sus avistamientos pues han ido en aumento Y pues nada, comentar que eso que no es una especie de aquí Pues que está llegando con el cambio climático Con el calentamiento de las aguas Y ahí os queda una nueva especie El sapo lusitano Y a continuación pues viene otra parte interesante del vídeo Y creo que os puede ser de utilidad Porque estas últimas jornadas Pescando con la marea alta Pues me ha cuadrado de ver pues varios pulpos Pues nadando por fuera de su agujero Esto suele ocurrir porque los pulpos en la marea alta Pues suelen aprovechar para salir de su cueva Ir en busca de alimento Y bueno, pues ahora en verano Que ya el alga está crecida Pues es un poco, bueno, bastante difícil Pues encontrar los pulpos en su agujero Y pues estos han sido pues los únicos pulpos Que he capturado pues en un par de meses Bueno, un bonito pulpo para empezar Tendrá, no sé, kilo y medio así Pero bueno, no tenía ninguno Así que iba, ya habéis visto Iba nadando Y lo he capturado Y bueno, hay bastante mar El agua pues más limpia de lo que esperábamos Y poco pescado Pero bueno, a ver si sale algo más En esta ocasión pues es una captura de otro día Que nada más entrar al agua De hecho veis que no tenía ni el fusil cargado Pues si os fijáis muy bien Ahí en la grieta de ahí abajo Pues se ve un pulpo pues pasar Pues que estaría seguramente cazando, ¿no? Y pues desde arriba pues bajé Y ahí pues como veis el pulpo se hinchó Esta es una estrategia que suelen hacer Para pues asustar a sus depredadores Se hacen así como más grandes Y bueno, pues lo capturé con la mano ya Y ahora pues me hizo una técnica Que los pulpos suelen hacer bastante Yo pues tenía una mano agarrando el fusil, ¿no? Y con la otra pues no podía gestionar bien el pulpo Entonces los pulpos para escapar Lo que suelen hacer es Siempre te van hacia la espalda Donde no los ves Y de ahí pues ya se sueltan, ¿no? Pero ahí lo que me estaba haciendo el pulpo Era ir hacia mi espalda Bueno, y volviendo con la jornada de pesca Pues seguí pescando pues a unos 5, 6, 7 metros de profundidad Y en esta ocasión pues iba planeando Pero bueno, no había mucha alga Entonces dije, bueno, voy a acechar un poquito más Y pues ahí me habéis justo agarrado Y vi una piedra, ahora al fondo Vi una piedra que tenía pues bastante buena pinta Hacía un pico Y por el otro lado pues si había algo de pescado Pues no me veía Entonces pues fui hasta ahí Giré ligeramente el fusil Y como veréis Pues ahí pues había una lubina que estaba cazando Y a continuación pues os traigo Lo que fue la última captura de este día Este día pues capturé un pulpo Una lubina y un pinto Un bonito variado para casa Y bueno, pues esto fue en un acecho Hacia la rompiente Que pues dije, bueno, a ver si hay algo A ver si tengo suerte Y bueno, como veis pues ahí vi Empecé viendo unos primeros peces De pequeño tamaño Al fondo pues vi unos argos Pero que no eran muy grandes la verdad Y bueno, ahora cuando llegué hasta arriba Pues vi que un pinto se estaba Un pinto de bonito tamaño Se estaba dando a la fuga Entonces pues giré rápidamente el fusil Hacia la izquierda Y disparé Y bueno, pues con un disparo certero Capturé el pinto Bueno, pues aquí lo mejor de la pesca Vamos a hacer este pinto La brasa Está hecho Sí Aquí tenemos al chef Ole Bueno, congriakers Pues esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Y os sea de utilidad Que hayáis aprendido algo Si es así Pues darle like Suscribiros a congriakers Para que esto siga creciendo Como estas últimas semanas Y nos vemos la semana que viene Venga congriakers ¡Avor!